¿Cómo está? ¡Suscríbete! El cantar de pescadores que se pierden en el mar Son lindos que llevan viento con murmullos de palmar El cantar de pescadores que se pierden en el mar Son lindos que llevan viento con murmullos de palmar Y la salera lleva cruzando la intensidad Se aleja rumbo a las costas el campo peregrinar Y de atrás en la bocada un barco se va a llegar El pescador en la playa su red ella va a volar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cantar de pescadores que se pierden en el mar Son lindos que llevan viento con murmullos de palmar Y de atrás en la extrañada su santa la intensidad Se aleja rumbo a las costas el campo peregrinar Y de atrás en la bocada un barco se va a llegar El pescador en la playa su red ella va a volar El pescador en la playa su red ella va a llegar ¡Suscríbete! Gracias.